Hola, la Comisión de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de la Partición de Nueva de los Calixtos, analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los preceptos solicitados en el anexo de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Provedoría Municipal, dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones en la metisega, la mejor opción. El mismo parácter de la de la ley, y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central caminera local número 7, el día martes 5 de marzo de 2019, en punto a las 14 horas, y será publicado en la página de www.lapacetran.org.nx. Si a las 14 horas por 10 minutos se dio, por terminada la sesión cumpliendo con el titulado de la criminalización de la licitación, a Dacud, llamar LPR, llamar 004, llamar 919, y se encuentra para los asistentes. ¿Vos gustan que vayan pasando a acabar con las? ¿Están de acuerdo con que se sube a ellos? Sí, pero que llegan a la afuera. Gracias. 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 Gracias.